Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tu eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido. Y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres y que te quiero yo. Vámonos. 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 Vámonos.